Es la pancarta, por aquí nos esperamos. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, dice el verso. Bien, pues el día de hoy nos encontramos en esta plaza del Teco. Vamos a ser testigos del nacimiento de un nuevo establecimiento aquí en la ciudad de Zamora. Aquí a mis espaldas estamos viendo justamente este local tan coqueto de uno de los establecimientos o de los negocios o de las marcas más reconocidas en Michoacán a nivel mundial. Hace muchos, muchos años, en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, se inventó, hubo por ahí una persona creativa, llena de entusiasmo, gastrónomo, y pues bien, esta persona inventó la nieve de pasta. Esta nieve de pasta fue manejada por muchos años por esta persona que la inventó y después fue heredada a la familia que actualmente sigue manejando esta nieve de pasta ya con presencia de los que les acabo. El día de hoy nace en la plaza de Zamora. Bien, en 1955 se funda la marca La Pacanda. La Pacanda, como ustedes saben, que es una isla del lago de Pátzcuaro, ya que ellos vienen de allá, pues se ha ido extendiendo la tradición. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, han estado por ahí en la plaza de Pátzcuaro. En esta placita de Pátzcuaro, en Michoacán, hay, en una pura esquina, en el portal, hay nieves de pasta, ¿verdad? Hay nieves de pasta de varios puestos, pero hay uno entre todos ellos que destaca por su sabor, por la calidad y por el servicio, ¿verdad? Esta es la nieve La Pacanda, que el día de hoy inaugura aquí en Zamora, Michoacán, su establecimiento. Entonces, es una fecha importante para la marca. Ha ido creciendo a través de muchos años de tradición. Todos la conocemos, todos conocemos lo que es la nieve de pasta, pero en particular La Pacanda nos ofrece, pues, esta tradición, ¿no? Ellos son los originales que comenzaron con la comercialización de la nieve de pasta. Entonces, pues, aquí disfrutando un poquito de la belleza de la plazoleta del Teco, donde pudimos disfrutar la nieve de pasta durante varias semanas, durante varios fines de semana, ya que ellos los días viernes estuvieron aquí presentes durante varios, varios meses. El día de hoy consiguen establecerse, gracias a la aceptación, al reconocimiento de tanto tiempo de tradición, y llegan a establecerse en este nuevo local. Quiero compartirles, miren nada más qué chulada local, les ha quedado algo muy coqueto, algo muy lindo. ¡Ey! Miren nada más, qué bonito. Los tradicionales colores. Lleve La Pacanda, a punto de inaugurar. Miren nada más, qué bonito. Bueno, aquí tienen una rica nieve para tomar las fotos cuando los visiten. Nada más que chulada de establecimiento les ha quedado. Pues aquí ya amplían un poquito los servicios, nos van a ofrecer algo así como granizado, las tradicionales... Las tradicionales cazuelitas, varios sabores, por supuesto, malteadas, están llamando malteadas ellos. Bien, algo muy muy rico. Si no has probado las originales... Las auténticas, la vamos a escuchar. Las auténticas, la vamos a escuchar. ...por ahí, el día de hoy, por inauguración, Nieves La Pacanda, les está ofreciendo el 2x1, de 5 y media a 6 y media para que aprovechen por ahí y se vengan a comer una rica nieve de pasta. Por ahí, Nieves La Pacanda, les está ofreciendo el 2x1 el día de hoy, de 5 y media a 6 y media. Por inauguración, los esperamos aquí en Nieves La Pacanda, ven a disfrutar de una rica nieve. De 5 y media a 6 y media, aprovechen 2x1 el día de hoy. Bueno, pues ya nos spoilearon, ¿verdad? Pero ya lo escuchaste de viva voz del animador en esta ocasión. De 5 y media a 6 y media de la tarde, 2x1 en Nieves La Pacanda por inauguración. Miren nada más qué chulada. Los esperamos por acá, en la plazoleta del Teco, estamos a unos minutitos de inaugurar. Por ahí estuvieron viendo el timer, ya está llegando a su fin, ese timer que nos indicó la inauguración de Nieves La Pacanda. Una tradición en Michoacán, la verdad, si no te has dado la oportunidad de probar la auténtica nieve de pasta, pues ahora la tienes aquí, así de cerquita, en este nuevo establecimiento, en el puro rinconcito. Sí lo ubica, ¿verdad? Este rinconcito tan sabroso de la plazoleta del Teco. Un local muy bello, muy coqueto. Échense una vuelta para acá, si no tienen nada que hacer esta tarde, para aprovechar el 2x1, está ahora feliz, de 5 y media a 6 y media. La Pacanda, que por inauguración nos ofrecerán de 5 y media a 6 y media, el 2x1 en sus ricas nieves de pasta, para que venga y aproveche el día de hoy, este 2x1 de 5 y media a 6 y media, te invita por aquí Nieves La Pacanda, en su inauguración, aprovecha el 2x1 el día de hoy. Bueno, ya por ahí están colocando el listón para esta inauguración, la inauguración de Nieves La Pacanda, Sucursal Zamora, recordando que ellos ya están establecidos en la ciudad de Zacapú, en la calle Juárez, una de las principales ahí en Zacapú, ya tienen varios, varios años, y ahora se encuentran aquí en Zamora para disfrutar, bueno, más bien nos traen para que todos los zamoranos podamos disfrutar de esta tradicional nieve de pasta, auténtica y original La Pacanda. Pero bueno, si hay alguien por ahí que les ha tocado degustar esta rica nieve ahí en Pátzcuaro, comenten, comenten, es algo muy rico y la verdad, pues muy recomendable, por eso es que lo traemos para aquí, como todos los establecimientos que promocionamos, ¿verdad? Esta cadena de negocios, ok. Nieves La Pacanda, por inauguración, les ofrecerá de 5 y media a 6 y media el día de hoy, el 2x1, en sus ricas nieves de pasta, para que vengan y aprovechen. El día de hoy, por inauguración, Nieves La Pacanda, les ofrecerá el 2x1, de 5 y media a 6 y media, para que vengan y aprovechen esta promoción, y disfruten de una rica nieve de pasta, Nieves La Pacanda. En unos momentitos más estaremos haciendo el corte de listón, no te pierdas el live, ven y disfruta aquí en Plaza del Teco, de Nieves La Pacanda, la tradicional. Sigue pendiente de esas transmisiones, en unos momentitos más, por ahí estarás viendo el corte de listón. Muchas gracias por tu atención, te esperamos en Nieves La Pacanda, aquí en el Teco. ¡Gracias!